En saludo al Día Mundial de la Alimentación, estudiantado de la carrera de Enfermería Intercultural de Huracán en el Recinto de Nueva Guinea, se reúnen en el Laboratorio Natural. Se ha realizado este encuentro de armonización para celebrar el Día Mundial de la Madre Tierra. Este día es bien importante a nivel mundial porque en él se recoge todo el sentir de las bondades que tiene nuestra Madre Tierra, cómo también nosotros podemos sensibilizar a la población mundial sobre cómo mitigar el hambre, algunas estrategias de cómo también poder comer sano, tener esa voluntad de poder nosotros desde la filosofía institucional impulsar también ese cuido a cada uno de nuestros estudiantes y personal docente y administrativo en la parte de la salud a través de la alimentación. Porque al tener una alimentación sana nosotros tenemos este cuido integral de todo lo que es nuestro cuerpo. A través de todas las diferentes actividades que se están proyectando, se está también implementando lo que es esa sensibilización al cuido de la Madre Tierra como está mostrado en nuestra filosofía institucional. Nuestra carrera es enfermería intercultural, entonces ahí nosotros promovemos la comovisión de los pueblos, las culturas, pero sobre todo también hablamos de la salud intercultural, las terapias complementarias. Como desde la cosmovisión nosotros podemos trabajar con la espiritualidad haciendo una de las terapias, sobre todo haciendo caminatas, respirando ese aire puro de la naturaleza en nuestra Madre Tierra que nos da los frutos para proveer nuestra alimentación. También hacemos la espiritualidad trabajando desde nuestro interior, haciendo quemamos incienso y mirra, que eso es parte para limpiar nuestro interior, tener paz, liberar esas energías negativas, ese estrés que nos hace pasar. Entonces nosotros liberamos haciendo la ceremonia de quemar incienso y liberándonos de todas esas. Eso aparte la miramos en salud intercultural como una terapia complementaria al bienestar físico, psicológico, mental de las personas. Dentro de las actividades realizadas por el estudiantado y docentes que los acompañaron fue la caminata, reflexiones individuales y colectivas, así como actividades recreativas. Es para que nosotros podamos ser unos futuros profesionales con carácter, con dedicación y con vocación. Universidad Huracán promueve la interculturalidad. Nosotros como enfermeros, esto nos viene a tener una mejor comunicación entre nosotros mismos, ya que como sabemos nosotros vamos a ser profesionales que trabajen en la salud, interactuemos día con día con las personas y tengamos una gran comunicación con nuestros pacientes. Huracán en el recinto de Nueva Inea tiene una matrícula de 107 estudiantes de enfermería intercultural, los que afianzan su carrera en los pilares fundamentales de esta profesión y la interculturalidad que impregna esta casa de estudios. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.